EL INCREÍBLE MUNDO DE GONBAL 2002 PRESENTA Oye chicas superpoderosas, ¿pueden prestar sus iPads please? No, no les vamos a prestar nuestros iPads, así está bien. No te lo prestaremos nunca jamás, parapa. ¡Dámelo! Dame sus iPads ahorita mismo o le hacemos grandes a ustedes chicas superpoderosas. No, 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 no los hagas grandes. ¡Aaaaaaah! ¡Ajajajajajajajajajajajajaja! Se ven graciosos grandes, como echados sin hacer nada. Saber parapa, por hacernos grandes, y Bellota va a llamar a tu familia para que te castigue por pendejo. Hola mamá y papá de Parapa, Parapa los hizo grandes, y solo porque no les prestamos nuestros iPads. Parapa estás castigado por 200-92-89-60-80-96-09-86. Días por hacerles grandes a las chicas superpoderosas, y además les haces grandes solo porque no quisieron prestar sus iPads. ¡Iberto Cuatro! ah 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 ah